¿Qué es la primera obra pública? El 90% es zona verde y solamente el 10% es en piso duro. También decir que en esta obra, en esta primera etapa no se taló ningún árbol y por el contrario se van a sembrar 100 árboles nuevos. Una inversión superior a los 3 mil millones de pesos y esperamos este mismo año iniciar la segunda etapa de este parque urbano El Dorado para poderle entregar este espacio público a toda la comunidad ambigadeña. ¿Cómo ha sido el reintegro, alcalde, precisamente de todos estos trabajadores? Bueno, es difícil porque esto no estaba contemplado inicialmente dentro de ninguna obra pública. Primero pedir la asesoría, el acompañamiento y también la autorización de la ARL, que ustedes también pudieron observar, se toman todas las medidas de higiene para evitar que alguien ingrese contaminado a la obra pública. Se utilizan tapabocas, se hace el lavado de manos, se tiene un protocolo para la entrega de materiales en el sitio, también para la entrega de herramientas de trabajo y se tiene separación por grupos de obra. Alcalde, ¿cuánto es, como la estimada, de cuánto estamos hablando del costo de este parque? Inicialmente, esta primera etapa, digámoslo, es más barata que la segunda, pero esta primera etapa tiene un costo aproximadamente de 3 mil millones de pesos, recursos 100% del municipio de Envigado. Ya estamos en conversaciones con el director del área metropolitana para conjuntamente realizar la segunda etapa, porque esto sí es algo totalmente misional del área metropolitana. Esto se va a convertir en un referente en el municipio de Envigado, en lo que nosotros denominamos un nuevo pulmón para el territorio envigadeño. ¿Qué más va a tener este parque? Este parque también tiene algo muy innovador, no únicamente para Envigado, sino para Colombia. Un parque infantil con inclusión, es decir, para niños que tengan alguna discapacidad. Y un gimnasio al aire libre, también con inclusión, para personas que estén en silla de ruedas o tengan alguna dificultad en su movilidad. Dos componentes de inclusión en un espacio público que nos va a incluir a todos como comunidad. Alcalde, este espacio tiene una historia y es que durante muchos años fue un parqueadero de buses. ¿Cómo se planea cambiarle el significado y resignificar este espacio para la comunidad envigadeña recuperando ese espacio público? Este espacio donde estamos hoy, que se está transformando en un pulmón verde para el municipio, era anteriormente la terminal de transporte del barrio El Dorado, donde llegaban todos los buses y busetas, un sitio de altísima contaminación, no únicamente en el aire, sino también en el ruido. Ya se va a cambiar por un lugar para la paz, la tranquilidad, el esparcimiento familiar, el disfrute y la integración social. Y para eso es muy importante manifestar nuestro respaldo desde el plan de desarrollo para que esta obra termine la primera etapa, se haga la segunda y lo entreguemos totalmente terminado para todos. Como usted lo decía... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!